Hola que tal amigos, yo soy el DJ El Patrón. Aquí les presentamos a lo nuevo del Gamer. Le hice la number one, la numero uno. Y ese eres tu hermano. Oye Jaiumada, que te parece si vamos para El Peluque. Para toda la gente gamerita, tu sabes. Esto es El Peluque dice. Tu eres la number one. Tu eres la manda más. Tu con tu cosita a mi me domina. Muérase quien se muera. Tu eres la number one. Tu eres la manda más. Tu con tu cosita a mi me domina. Muérase quien se muera. Uh, na-na-na-na. No treció a Bofo Gamelo. Vivian Correa y David Ciudadela. Desde el día en que te besé. Se me vino solo un número en la cabeza. Que era el lucho. Eso eres tú para mí Te has convertido en lo más importante que yo tengo Con tus caricias, tu sonrisa me sostengo Tu amor Es un tesoro que un piata se encontró en la isla